Música Cantaré En el blue Y pinto de blue Felice Estaré en la azul Y volando, volando Feliz o me encuentro amado Mato que el sol Y me estalla en el mundo Salejo despacio de mi Una música dulce Tocada solo para mi Volaré Cantaré En el blue Y pinto de blue Felice Estaré en la azul Música Y el chocó un sueño parecido No volverá más Y me pintaba la mano Y la cara azul Y de provecho de lento Rápido me llevo Y mi chocó ir a volar En el cielo infinito Volaré Oh oh Cantaré Nel blue Oh 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 Cantaré, oh, 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 en el blue, distinto de blue, feliz de estar en el azul Esto por sueños parecido no volverá más, que me pintaba en la mano y la cara de azul Y de proviso en el viento rápido me llevo, y mi cielo a volar en el cielo infinito Volaré, oh, oh, cantaré, oh, 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 en el blue, distinto de blue, feliz de estar en el azul En el blue, distinto de blue, feliz de estar en el azul ¡Nel blue, distinto de blue, feliz de estar en el azul ¡Nel blue, distinto de blue, feliz de estar en el azul En el blue, distinto de blue